Hola amigos, bienvenidos a esta nueva sección de JuegosAndroid.com llamada Android Show, una sección que se encargará de mostrar información relevante acerca del mundo de los smartphones. Aquí puedes darte cuenta de las noticias más importantes del momento sobre el mundo de los teléfonos inteligentes. También conocerás algunas aplicaciones útiles para que le puedas sacar mucho provecho a tu smartphone y por último puedes disfrutar de un top de videojuegos más destacados para que te puedas divertir y disfrutarlos desde tu teléfono móvil inteligente. Para comenzar con este primer episodio vamos a darle paso a la sección de noticias donde vamos a hablar de Real, fabricante de smartphone Blackberry que anuncia un cambio en su política y volverá a dedicarse a clientes corporativos. Y la segunda noticia es que la empresa Sony Ericsson, actualmente llamada Sony, retrasa la actualización de Android 4.0 a sus terminales la cual les tenía previsto actualizar a finales del mes de marzo pero la dejó para mediados del mes de abril. Así que con estas dos noticias arrancamos este primer episodio entonces vamos a la sección de noticias para hablar más del tema. Bueno, para empezar con esta sección de noticias vamos a hablar de Blackberry. Resulta que Ring, fabricante de smartphone Blackberry, anunció que cambiará su política y volverá a dedicarse a clientes corporativos y dejará de competir con iPhone y Android ya que estos tienen mucha popularidad y esa lucha de Ring por llevar a sus smartphones al campo de batalla donde se codean estos dos gigantes le ha generado muchas pérdidas. Las pérdidas oscilan entre los 125 millones de dólares por lo cual Blackberry volverá a donde siempre fue fuerte o sea al campo de los clientes corporativos. Blackberry últimamente ha recibido muchos fracasos en sus intentos de popularizar su marca entre ellos estaba la aparición de la nueva tablet de Blackberry que intentó competir con iPad y lo cual fue todo un fracaso por lo cual volaron pues muchas cabezas entre ellos los jefes algunos jefes que estaban detrás de este proyecto fueron despedidos entonces Blackberry ya viéndose que no podía enfrentar a lo que es iPhone y Android entonces decidió regresar o direccionar su política al campo que siempre fue fuerte que fue a los clientes corporativos así que Blackberry se retira y vuelve al campo donde siempre había sido importante y bueno entonces pasando de noticia vamos a hablar algo a una noticia que nos tiene Sony Ericsson más conocido pues actualmente como Sony resulta que tenía mucha gente estaba a la expectativa de la actualización de Android 4.0 que se tenía prevista para finales de marzo y principios de abril pero esta actualización se pospone hasta mediados de abril la razón del retraso se debe a que la fecha de desarrollo se retrasó en su calendario a mediados de abril llegarán a los smartphones Speria AR, S, INEO, V y RAI la actualización 4.0 o sea no va a llegar a todos los smartphones solo a los que acabé de mencionar mientras que para el resto de la gama 2011 entre ellos el Speria AR, el Speria Play, el Speria Neo, Mini Pro, Mini, Proc Active, Lightweight, Wallman tendrán que esperar hasta finales de mayo esto significa que los usuarios que tienen Sony Ericsson de la gama 2011 no van a recibir su actualización de Android 4.0 sino hasta el mes de mayo finales de mayo eso significa que Sony Ericsson pues no cumplió su palabra de actualización de smartphone para finales de marzo sino que pues por demoras que han tenido la empresa entonces pospone estas fechas bueno, estas son las noticias más importantes de las que se están hablando estas noticias se las quería mostrar para que sean informados así que llegamos al fin de esta sesión de noticias y vamos ahora a pasar a la sección donde vamos a mostrar una interesante aplicación que te va a ser muy útil y la vas a poder disfrutar en tu smartphone bueno, la aplicación importante que les quería presentar es esta que estamos viendo en pantalla que se llama Go Mode o G Mode como lo quieran llamar esta aplicación se encarga de vincular nuestro smartphone con la computadora o sea que de nuestro teléfono móvil vamos a poder ver videos y vamos a poder escuchar música que se encuentra almacenada en nuestra PC del mismo modo desde nuestro teléfono vamos a poder controlar nuestro computador o sea que si nosotros necesitamos ejecutar una canción que tengamos almacenada en nuestro computador o en nuestro disco local C simplemente haciendo el vínculo desde nuestro celular podemos acceder a esas carpetas y automáticamente pues los podemos ejecutar y se va a reproducir en nuestro PC y pues como ya les expliqué también de modo viceversa lo que tú tienes en tu computador lo puedes reproducir pero que se refleje en tu celular así que la música y los videos que tengas en tu PC los puedes ver en tu teléfono y escuchar la música que tengas en el teléfono es una aplicación muy potente muy útil es una de las mejores que yo he visto para Android porque de verdad que es muy útil también esta aplicación te sirve para convertir tu teléfono en un teclado y un mouse o sea que desde tu teléfono puedes escribir documentos en Word o en cualquier otro tipo de editor de textos entonces para comenzar a instalar esta aplicación o a empezar a manejar esta aplicación lo primero que debemos hacer es instalarla pero como vemos estamos en el Google Play aquí está la aplicación es gratuita pero lo primero que vamos a hacer es ingresar al sitio web de Google Mode o G-Mode que es este acá está su URL su dirección web y vamos a proceder a descargarnos el servidor el cual pues es una aplicación que va a ser útil para que nuestro teléfono se conecte mediante un IP al PC y de esta forma pues vamos a hacer el vínculo para comenzar a hacer todas las funciones que les mencioné anteriormente entonces una vez descargamos el servidor pues dependiendo del computador que tengamos si es un Windows un Mac OS Linux etcétera vamos a proceder a instalarlo la instalación es fácil es solo siguiente siguiente o sea que no hay pierde en este paso de instalar la aplicación o sea el servidor en este caso entonces esperamos a que instale el proceso no dura tanto y una vez instale vamos a configurar unos parámetros que cuando finalice esto vamos a ver de que se trata es una aplicación muy fácil de instalar solo tenemos que seguir bien los pasos como les estoy mostrando en el video bueno una vez terminemos le damos finish y vamos a ir ahorita a esta parte de acá y como vemos acá tenemos una especie de de televisor como con un control remoto vamos a configurarlo para eso le damos clic derecho seleccionamos configuraciones y le damos chain password o sea cambio de password y vamos a colocar aquí en este formulario la clave que nosotros queramos en este caso voy a colocar 1, 2, 3, 4 y la confirmo le doy ok otra vez acá en esta parte le damos otra vez clic derecho y en help podemos ver la ip que le vamos a asignar a nuestro teléfono esta ip se puede encontrar automáticamente pero en caso de que no te salga pues puedes asignarla manualmente y por medio de esta opción vas a poder ver la ip que vas a vincular a tu teléfono bueno entonces ya teniendo el servidor instalado en nuestro pc ahora lo que sigue es instalar la aplicación en nuestro teléfono android y entonces pues vamos a ver como se hace estos pasos en nuestro teléfono y vamos a ver pues el funcionamiento de esta potente aplicación entonces vamos a la práctica a ver como se hace bueno amigos una vez instalado el servidor en el pc vamos a proceder a instalar la aplicación en nuestro teléfono android como vemos podemos buscarla desde google play y ya una vez instalada pues le damos abrir vemos que inmediatamente nos aparece esta pantalla donde nos dice que si tenemos instalado el servidor entonces decimos que si y presionamos este botón el automáticamente busca la ip de nuestro computador o sea la ip que nos brinda el servidor si en caso de que no te aparezca una ip puedes seleccionar esta opción que acá puedes configurar el servidor pues manualmente con la ip que ya te mostré anteriormente donde la podías encontrar entonces yo selecciono mi ip y automáticamente pues vamos a aparecer en este en esta parte que es este control remoto vemos que es una una forma de de control remoto de mando y vamos a darle esta opción que dice browser vemos que nos va a pedir la clave que colocamos al principio cuando estamos configurando el servidor y una vez le damos ok vamos a tener vinculado nuestro computador a nuestro teléfono como vemos vemos que está el disco local C ya aparece acá en el teléfono vemos que hay dos opciones acá arriba esta que nos dice computer y esta phone o sea si nosotros queremos podemos ver los archivos que hay en nuestro computador directamente desde nuestro teléfono vamos a hacer una prueba seleccionamos phone y vamos a navegar por mi disco local C que ya está reflejado en mi teléfono entonces si yo me meto a esta carpeta que se llama prueba y selecciono esta imagen vamos a ver que bueno vamos devolvámonos seleccionamos la opción phone ahora si ya quedo bien seleccionada le doy dice otra vez voy a la carpeta pruebas y selecciono la imagen el banner vemos que automáticamente se ejecuta en nuestro teléfono desde nuestro computador ahora se está reflejando nuestro teléfono yo también tengo un archivo en el disco local C es una un archivo de mp3 lo voy a ejecutar y vemos que automáticamente va a ir sonando en mi teléfono o sea que la música que nosotros tenemos en nuestro computador lo vamos a poder reproducir directamente en nuestro teléfono móvil y así pues podemos tener esta vinculación que es muy importante y es muy muy buena ya que lo que está en nuestro pc vamos a poderlo manejar directamente desde nuestro celular así que le vamos a apagar bueno vamos a otra a la carpeta pruebas para pausar la melodía vamos a browser y vemos que que también pues podemos seleccionar la opción que es computer y lo que hace esta opción es todo lo contrario lo que hace es convertir nuestro teléfono en un mando en un control remoto y todo lo que tenemos en el disco local se lo vamos a poder ejecutar directamente en nuestro pc o sea desde aquí vamos a darle el orden al pc para que haga tal tarea por ejemplo si vamos a a la carpeta pruebas y selecciono la imagen voy a quitar el celular si ponemos cuidado al pc pues no se ve tan claro pero cuando yo selecciono la opción de imagen vemos que se abre en la pantalla del computador si estamos viendo entonces si yo le doy stop o cerrar vemos que se cierra automáticamente la la foto vamos a hacerlo de nuevo para que vean que no es un truco mío entonces me meto a pruebas abro la imagen vemos en el fondo que se abrió la imagen le doy cerrar y vemos que se cierra esta es una aplicación sorprendente vamos otra vez al disco local C vamos a escuchar un vamos a pruebas vamos a elegir un video vamos a acá el de la intro de de juegos androide vemos como se reproduce atrás si yo le doy pause vemos que se nos pausa el video atrás si yo le doy play va a volver a reproducirse si le doy stop va a parar y si le presiono apagar se va el video vemos el fondo del pc bueno vemos que es una aplicación muy útil que nos va a servir bastante para entretenernos con esta vinculación pc smartphone también podemos escuchar música o sea desde aquí manejar o activar el reproductor de música en nuestro pc igualmente podemos pausar podemos seguir podemos bajar el volumen podemos subir el volumen podemos bajarlo o podemos dejarlo en mute vemos que todo lo podemos hacer desde el celular pauso y cierro bueno entonces por si fuera poco también esta aplicación nos trae una opción si le damos acá importante que se llama touchpad si la selecciono vamos a ver que vamos a tener una especie de teclado y mouse que nos va a ser muy útil para manejar nuestro pc si seleccionamos mouse si seleccionamos la opción mouse o mejor dicho la opción mouse es esta que está aquí que estoy moviendo o sea la pantalla se convierte en un mouse automáticamente y voy a acercar la cámara para que miren el cursor como se mueve vemos el cursor en esta parte vemos que a lo que yo muevo la pantalla el cursor se mueve no se ve muy bien pero pudimos visualizar algo y también está la opción teclado ya pues podemos escribir directamente desde aquí y todo se va a ver reflejado en un editor de textos word blog de notas etc entonces te recomiendo esta aplicación gmode recuerda la puedes cargar gratis desde el google play y entonces vamos a pasar a la siguiente sección que es la sesión de videojuegos así que espero que te sea muy útil esta aplicación bueno llegando a la sesión de videojuegos te voy a recomendar tres juegos gratuitos que son muy buenos el tercero de ellos es este juego que se llama misión imposible un juego cargado de mucha acción donde vamos a tener la posibilidad de hacer muchos combos y elegir muchas armas para acabar con nuestros enemigos este juego este juego tiene unos gráficos parecidos al juego doble dragón de la consola NEX este juego es muy bueno juego de acción donde vamos a pasar nivel tras nivel agarrando items armas diferentes y así iremos acabando con los distintos oponentes que se nos atravesan en el camino mientras llevamos a cabo la historia del juego entonces ya sabes misión imposible un juego gratis que lo puedes descargar desde el google play y pasando al juego número 2 te recomiendo este otro juego que se llama Monster Story es un juego demasiado bueno no solo porque es un juego de disparos sino que también es un juego que tiene unas gráficas impresionantes si nosotros vemos las escenas de las intros del juego vamos a quedar sorprendidos por la calidad gráfica que han hecho los desarrolladores de este juego tratando de ser un juego que es gratuito la historia es muy divertida el juego también es divertido entretiene mucho es a través de niveles así que si te gustan los juegos de guerras espaciales y extraterrestres entonces este juego es recomendado es gratuito y vale la pena descargarlo porque el juego es de mucha calidad para hacer un juego gratis así que luciría muy bien en tu teléfono Android y el primer juego en primer lugar está pues el el nuevo juego de Robio Angry Birds Space como ya sabemos este juego fue lanzado hace días y como siempre ocupa los primeros lugares porque es un juego muy divertido si ya sabemos acerca de Angry Birds sabemos pues la calidad de la que se tratan estos juegos esta nueva versión pues se trata de de esta nueva aventura que es en el espacio donde nos va a afectar mucho un fenómeno que es la gravedad y por eso pues el juego tiene un estilo único que lo hace por eso interesante y muy bueno si no tienes este juego te lo recomiendo que lo instales inmediatamente recuerda que es gratis y es un juego pues que llena mucho las expectativas juego cargado de niveles y con excelentes gráficos así que estos son los tres juegos recomendados en esta sección de Android Show nos vemos en otro próximo episodio que esté muy bien y espero que toda la información de este capítulo les haya sido de mucha utilidad entonces nos vemos en un próximo video que esté muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!